En esta vida nada se puede hacer público, ni una relación, ni un embarazo, ni tus metas, ni tus éxitos. Todo sale mejor en silencio y sin decirle nada a nadie, porque la gente es mala y envidiosa. Les gusta estar al pendiente a la vida ajena, porque no les gustan que estén mejor que ellos. Mientras menos sepan de tu vida, mucho mejor.